¿Qué es la actividad de los niños y niños saharauis que están acogidos por familias valencianas? En el programa Vacaciones en Pau vengan a visitar las cosas valencianas y bueno pues para esta institución y todos los que trabajamos aquí representa un motivo de satisfacción resaltar y poder poner en valor este esfuerzo de solidaridad que hace la sociedad valenciana a través de la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui para poder brindar la oportunidad a una serie de niños y niñas de disfrutar de unas vacaciones en familias acogedoras. Agradecerles a esas familias su colaboración, a los miembros de la Federación también su esfuerzo y sobre todo su esfuerzo en un momento económicamente complicado donde tal vez se podía haber retraído ese esfuerzo solidario pero no ha sido así, continúa a pesar de la crisis por lo cual todos nos debemos de congratular. ... 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